Y cuando yo me hicieron la oferta de 150 millones de dólares. Y Jesús me dijo, ¿qué vas a hacer? Estás libre, puedes tomar decisiones. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban. Usted ha preguntado cuál es el precio que hay que pagar en dólares para entrar a la iglesia cuando Daddy Yankee predica la palabra de Dios. Aquí te traemos todas las informaciones. Te voy a invitar a que veas el video completo y luego dejes tu comentario. Escuchen lo siguiente. Lo que cobra Daddy Yankee por predicar la palabra. Vea cuánto cuesta cada entrada y las críticas. Daddy Yankee, el ícono del reggaetón conocido por su éxito como la gasolina y dura, sorprendió al mundo con su anuncio en diciembre de 2023 que se retiraba de los escenarios. En los últimos conciertos de Puerto Rico, el artista reveló que había encontrado un nuevo propósito en su fe cristiana y que dedicaría su tiempo a predicar. Según las declaraciones, utilizará todas las herramientas disponibles, incluyendo la música y las redes sociales para evangelizar. Sin embargo, la noticia que ha captado la atención recientemente es que el artista está cobrando alrededor de 169 dólares para escuchar su testimonio de vida y su mensaje religioso. Esta información ha generado una ola de indignación entre seguidores y el público en general. Muchos consideran que la decisión de Daddy Yankee de cobrar por la charla religiosa puede estar motivada por interés económico y no por una auténtica convicción religiosa. Los comentarios en las redes sociales reflejan una sensación de atracción. Algunos de los mensajes más criticados incluyen se levantarán miles de falsos profetas. Lo dice en la Biblia. Solo le interesa el dinero. Cambió de negocio sin pagar impuestos. Qué gran pecado está cometiendo este hombre. Es la nueva forma de hacer dinero a lo corrupto. La controversia surge en el momento en que Daddy Yankee estaba consolidando su legado musical y se esperaba que su transición a la vida dedicada a la fe fuera bien recibida. Su decisión de monetizar sus actividades religiosas ha puesto en tela de juicio la autenticidad de su cambio de vida para muchos de los admiradores. Hay comentarios bastante fuertes. Vendrán falso profeta. Lo están acusando de falso profeta por el cobrar 169 dólares por persona para escuchar la palabra de Dios. O será que la gente está pagando esa cantidad de dinero para ver la figura, para ver la estrella a este ícono mundial que es Daddy Yankee. Tú estás de acuerdo de que él tiene que cobrar cierta cantidad de dinero o esta cantidad está sobre girada. Está bastante alta o la gente no está pagando por escuchar su palabra. Está pagando para verlo a él. Dejen su comentario y nos vemos en el próximo video, familia.